Los precios se moderaron en octubre hasta el 7,3% gracias al descenso de la electricidad, según el dato confirmado por el Instituto Nacional de Estadística, que sin embargo resalta la subida récord del precio de los alimentos, un 15,4%. Se nota que sale menos gente a comprar, se nota menos flujo de público. Solamente venden muchos los establecimientos que venden muy barato, pero los demás, este está siendo bastante, bastante, bastante flojo. El pescado de momento no ha subido nada, sigue, escúchame, estando igual y está bien de precio, igual que el año pasado. De momento, mire, la gamba 48, de ayer por la tarde de Villa Joyosa, la quisquilla 46, como siempre, como el año pasado, la gambita blanca 13,60, el calamar de Bahía 26, la sepia 12,80, hay que comprar ahora para congelar antes de que suba. Ha ido subiendo poco a poco, lo que pasa es que nosotros no hemos subido los precios hasta ahora, porque ya la subida ha sido máxima, pero bueno, sí que está, digamos, yo creo que un 20% más caro. El dato de inflación coincide con el adelantado hace unos días y supone 1,6 puntos menos que en septiembre, y la cifra más baja desde enero. Los precios de los alimentos se mantienen en niveles absolutamente inaceptables por encima del 15% de subida. Para la UGT, estos datos que conocemos hacen más necesaria que nunca la actualización de los salarios. Además, se encadenan tres meses consecutivos de descensos, tras el pico del 10,8% alcanzado en julio. La vivienda cae hasta el 2,6% por la bajada de la electricidad y el gas, también vestido y calzado hasta el 1,4%, lo que sube y mucho es la cesta de la compra, el 15,4%, un punto más que en septiembre, y la cifra más alta desde el comienzo de la serie, en 1994. Los alimentos que más se han encarecido son legumbres, hortalizas, leche, queso, huevos y la carne. Por lo menos unos 20 euros más de normalmente, por lo menos, porque es que ha subido todo, la leche ha subido todo, el aceite ha subido todo, todo. Según lo que compres, porque si te tiras al pescado bueno vale dinero, y si te tiras al otro más inferior, pues vale menos. Compramos más para casi todo el mes, pero una barbaridad. O sea que, sí, sí, de 30 euros más, seguro. La inflación subyacente, sin energía ni alimentos, se mantuvo en el 6,2% y la armonizada, la que permite comparar con otros países, también se situó en el 7,3%, más de un punto y medio por debajo de la de septiembre. Con estos datos, España es el segundo país con menor inflación de la Unión Europea, solo por detrás de Francia.